Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Un Room To Be Recorded, Pepe Torre le saluda. Cuando el proyecto es tuyo, basado en tu idea, en tu mística, en tu esencia, que está construido desde tu sistema de creencias y valores, utilizando tu decálogo, lo que va a pasar es que cada paso que tú das lo vas a dar con fuerza, lo vas a dar con seguridad, lo vas a dar con certeza y no vas a tener ninguna duda. Puede que haya espacios en los que tengamos preguntas, que tengamos consultas, que las podemos resolver nosotros o las podemos resolver con el tocar base con otras personas, con nuestros mentores. Pero lo que va a pasar siempre es que ustedes están completamente seguros de que lo van a hacer funcionar, no de que va a funcionar, de que ustedes lo van a hacer funcionar. Y entonces es ahí donde dentro de tu círculo, dentro de estas personas que tú estás consultando como mentores, tengas a gente de élite, a gente que esté ocupada en ayudarte, que esté ocupada en verte exitoso, ¿para qué? Para que te hagan las preguntas correctas, las preguntas inteligentes, no solamente que te den respuestas, sino que ellos te ayuden a poner en la mesa esas preguntas incómodas, esas preguntas difíciles que te hacen enfrentarte con tu realidad y que te ayudan a que te des cuenta si realmente estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir. Porque luego a veces me doy permisos, a veces me suelto el ritmo, a veces me aflojo, me chiqueo de más. Y este grupo de élite es el grupo que te despierta, el que te da la sacudida esa necesaria para funcionar. Pero siempre que el proyecto es tuyo y que está basado en una idea que tú escribiste, lo más seguro es que vas a tener ya de entrada, por default, una dosis alta de certidumbre, una dosis alta de confianza, una dosis alta de seguridad y que claro, que si las aderezas con la responsabilidad, va a ser tal tu enfoque que no te vas a distraer absolutamente con nada y que va a ser difícil que algo difícil te la ponga difícil, porque tú eres el difícil, ¿de acuerdo? Entonces, vas en su historia, vas en su camino, en un proyecto que ustedes hayan escrito y que por muy loco que éste sea o parezca o descabellado que esté, confíen en él, denle su oportunidad y seguramente van a tener, primero, mucho disfrute y segundo, mucho éxito. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.